Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rules of Survival, como estáis viendo en el título y en pantalla vamos a hablar sobre las zonas donde caer en Rules of Survival, que zonas nos convienen y que características tiene cada zona, vale? Así que si os gusta el vídeo chavales espero que dejéis un pedazo de like y lo apoyéis para que suba pues el mismo vídeo pero en el mapa nuevo, vale? Estáis viendo en pantalla el mapa con muchos círculos donde son las zonas calientes, zonas donde suele caer muchísima gente, zonas de loot, zonas en las que hay muchísimo loot obviamente Y zonas versátiles que son zonas donde suele caer mucha gente y a la vez suele haber mucho loot, vale? Pero antes de comentar este mapa os voy a poner tres clips donde aparecen los tres sitios que a mi parecer, vale? Es una opinión subjetiva, no es algo que sea así sino es mi opinión personal, los tres sitios donde hay más loot en Rules of Survival, vale? Así que gente espero que os guste mucho el vídeo, como siempre digo en estas guías que hago cualquier cosa a mejorar, cualquier cosa que creéis que me haya equivocado Están los comentarios ahí, yo siempre leo todos los comentarios, siempre dejo corazones porque los leo todos Así que espero que me pongáis vuestra opinión en los comentarios y dicho esto vamos con la primera zona La primera zona que yo creo que es de las tres mejores para lootear, pues ya lo estáis viendo chicos, es el Observatorio Creo que es una zona que a mucha gente pensará como yo, no? Que es una zona que realmente hay mucho loot Y más que en los tres plantas que hay, aquí estoy looteando uno de los tres plantas, bueno os lo pongo en cámara rápida porque no quiero que sea tostón, vale? Voy a lootear todo el observatorio entero y al final os voy a enseñar el loot que tengo, vale? Ya veréis que es algo muy, muy, muy equipado y lo que estoy diciendo en el observatorio en mi opinión Donde están las cosas fuertes no es en el tres plantas que hay, ni bueno en los dos tres plantas que hay Ni en la casa azul que hay entre los dos tres plantas sino son las dos casas que están más allá Ahora las veréis a continuación, pues aquí estamos a estas casas me refería, esta es una de ellas Y la otra pues obviamente es la que está más al fondo, vale? Estas dos casas para mi en mi parecer son super clave en observatorio O sea siempre que voy encuentro la de cosas, encuentro de todo, vale? Ya tengo una por 8, ya tengo muchas curas Y bueno voy a meter un pequeño corte y os voy a enseñar el loot que tengo finalmente al salir del observatorio Bueno gente pues aquí os voy a enseñar todo el loot que he podido coger en observatorio Tengo una por 8, una M14 con muchas balas, tengo una por 4, tengo el pollo de goma, tengo la escopeta Casco y armadura por 3, mochila por 2, Coca-Cola, os las tengo de todo, vale? Incluso también tipos de granada, vale? O sea tengo de todo Así que observatorio, una de las zonas donde hay más cosas indiscutiblemente Vamos con la segunda zona donde a mi parecer es la zona que hay más loot Tengo que aclarar que no lo estoy diciendo por orden O sea no creo que el observatorio sea el mejor lugar para lootear en rules of survival Pero sí que creo que es uno de los 3 mejores, igual que Rush Bay También creo que es uno de ellos, pero ya os digo, no van por orden, vale? Porque es que al fin y al cabo va suerte, o sea tú una partida puedes tener más loot en observatorio Y otra partida puedes tener más loot en Rush Bay, vale? Pero Rush Bay creo muy fuertemente que es una de las zonas donde hay más loot Ya que bueno, también es muy grande, vale? Y sobre todo recalcar la H, vale? La H en Rush Bay, si acercáis el mapa, la H son los edificios que están aquí al final de todo Si lo veis en el mapa tiene una forma de H, pues en esos edificios es donde puedes encontrar más cosas Es donde estoy justo ahora looteando, vale? Aquí veis que hay como un pasito, mira lo indico ahí en el mapa rápidamente Que estoy en la H looteando y aquí es donde creo que hay muchas cosas, vale? También os recomiendo mucho lootear las estructuras que son las estructuras azules esas, no? Que son muy altas y obviamente pues todas las demás casas también, vale? Y ahora pues a continuación os voy a enseñar el loot con el que salgo de Rush Bay Que ya veréis que realmente pues salgo de todo Lo que me falla es que no tengo armadura por uno, no? Eso os digo que ya va un poquito a suerte, eso es lo que me falla, ahora lo veréis Pues aquí vais a ver el loot, ahora tengo una M14 con balas, con por 4 Una Thompson con muchos accesorios y con la por 2 Tengo 8 bebidas, 4 botiquines, muchas curas, casco por 3, la mochila por 3 Lo que me falla es lo que os he dicho, no? La armadura por uno, pero bueno Rush Bay, sitio donde hay muchísimo loot Vamos con la tercera zona chavales Esta quizá os sorprenda un poco Y esta es Wind Cliff, ya lo estaréis viendo en el mapa, vale? Aquí tengo que matar a un par de personitas también, pero bueno Al final os voy a enseñar también todo lo que consigo looteando esta zona Y por qué me parece buena esta zona? Es una zona donde realmente hay muchos edificios También hay edificios más allá de lo que viene siendo la zona, no? Por alrededor También lo veremos en el clip Que pues bueno, looteo primero Wind Cliff Y después también looteo los edificios que están por alrededor Que hay un 3 plantas y demás casas Que realmente también dan bastantes cosas Así que bueno, os voy a enseñar por aquí Cómo looteo el 3 plantas del final Bueno, pues aquí vais a ver el 3 plantas del que os estaba hablando Igual que el edificio del lado, pues también recomiendo lootearlo Y al final, como os digo antes Veréis todo el loot que consigo, que consigo, no? Pues con Wind Cliff y con estas casas que están por alrededor Y como he dicho antes, Wind Cliff la verdad es que me parece un poco infravalorado Creo que no se le tiene demasiado en consideración Para las muchas cosas que puedes encontrar Os lo digo de verdad Hay muchas casas y hay que tener en cuenta que es un sitio Que realmente tampoco suele ir mucha gente Entonces lo veo una buena opción para ir a lootear Y empezar bien una partida Y a continuación pues vamos a ver el loot Claro que sí, tenemos una M14 otra vez con balas Tenemos una por 4, una escopeta con accesorio Tenemos una armadura por 3 Tenemos curas, tenemos coca colas Tenemos un casco por 2, mochila por 2 Vale, tenemos un kit de esos que te cura toda la vida Así que realmente también hemos sacado muy buen loot de Wind Cliff Como he dicho antes, cada partida es un mundo, no? Quizá vas a una partida a una de estas 3 zonas que te he dicho Y tienes mala suerte y no tienes gran cosa, no? Pero bueno, ya estáis viendo que realmente sí que salen cositas interesantes En los 3 sitios, en los 3 clips que os he mostrado Y ahora chavales, como dije al principio del vídeo Ya he comentado las 3 zonas que a mi parecer son las mejores para lootear Ya me lo pondréis en los comentarios también, vale? A continuación vamos a hablar sobre el mapa y el semáforo Yo le he llamado el semáforo Ya estáis viendo, pues que bueno, son los mismos colores que un semáforo Vamos a comentar el semáforo Tenemos las zonas calientes, a mi parecer son Eco Valley, vale? Si veis que algunos círculos son más gruesos que otros Es porque me parecen que son, digamos, una zona más caliente que otra, no? En este caso, para mí la zona que es más caliente es Eco Valley Tampoco me parece que sea una zona versátil, no? Una zona que tenga muchísimo loot Sí que es cierto que, coño, pues puedes encontrar buenas cosas en Eco Valley Pero en Eco Valley creo que más bien vas a encontrar mucha acción en la mayoría de partidas También hay que decir que aquí, yo te estoy diciendo que una zona es caliente Pero claro, todo va a depender también de la trayectoria del avión Si el avión no pasa ni cerca de esa zona, pues obviamente creo que es obvio Que en esa zona, pues no va a caer casi nadie Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahora La trayectoria del avión, pues es muy probable que caiga gente en Eco Valley En la pirámide, no? Que justo sale por ahí el avión también La pirámide me parece un sitio, una zona caliente Creo que si el avión pasa cerca de ahí también puede ir bastante gente Y no la considero una zona tampoco muy caliente Pero tampoco la considero una zona de loot Realmente no creo que en la pirámide haya muchísimo loot Si vas a la pirámide y luego te vas a las casas de alrededor Entonces sí, pero la pirámide como tal No hay mucho loot, la verdad es que no hay mucho loot Yo creo que en la pirámide lo que te puedes encontrar más en una partida es acción Si el avión pasa cerca Y después tenemos login camps, no? Pues esa zona donde está la antena y está el puente También creo que eso es una zona donde hay bastante acción Al inicio y durante la partida incluso, no? Creo que de las tres zonas calientes es el punto donde Tanto al inicio como durante la partida Hay muchísima acción, vale? Ya tenemos las tres zonas calientes Vamos con las zonas versátiles, vale? Bueno, ya sé que después están las de loot Pero vamos con las versátiles porque realmente Las versátiles también son zonas calientes, vale? Las versátiles como he dicho al inicio son zonas calientes Y de loot, obviamente tenemos Bitter Lake Que es el círculo más grueso La zona pues más caliente Y realmente pues al ser tan grande Bitter Lake Pues también va a haber mucho loot, no? Pero es la zona yo creo que más caliente Obviamente es el centro del mapa Junto con Ecovalle y Login Camp Que realmente están los tres muy cerca Que pues como es el centro del mapa Pues obviamente son las zonas más calientes, no? Así que en Bitter yo creo que no hay nada que comentar Todos ya sabemos lo que es Bitter Lake En Rules of Survival Así que vamos a comentar por ejemplo El pedazo de círculo que hay en Wheat Town, no? Es un círculo muy grande Realmente engloba una gran zona, no? Fíjate que Defense Forte está como dentro de Wheat Town Y realmente es una zona donde pues hay mucho loot Porque hay muchísimas casas Sé que es un círculo muy grande Pero es que realmente son todo pequeñas casitas Que te puedes encontrar por ahí Entonces es una zona donde realmente hay mucho loot Y también te puedes encontrar acción muy fácilmente Tanto a lo largo de la partida como al inicio Es muy fácilmente que te encuentres ahí acción, vale? Después tenemos el Observatorio, no? Observatorio es una zona caliente sin duda Si el avión pasa cerca de Observatorio Va a haber ahí mucha fiesta Y también como hemos visto en los clips Es una zona donde también puedes encontrar mucho loot Sin duda Después tenemos al lado de Observatorio Training Base Training Base es un sitio donde también Puede haber mucha fiesta al inicio de la partida No tanto durante la partida a mi opinión Pero sí que hay partidas al inicio Donde en Training Base puede haber una fiesta increíble Y hay mucho loot en Training Base Bueno, bastante, vale? Tampoco hay mucho, mucho loot Pero es que realmente para lo pequeño que es Sí que hay mucho loot, vale? Pues sobre todo no en las casas Sino en los campos de tiro que hay en Training Base Y en las banquetas, por el suelo Ahí es donde podréis encontrar mucho loot en Training Base Obviamente la casa que hay en Training Base Y las del alrededor Pues también podréis encontrar cosas Pero en Training Base hay mucho loot Como os digo en los campos de tiro y en los bancos, vale? Así que siempre revisar esa zona Y para acabar pues tenemos Roos Bay, ¿no? Roos Bay que realmente es una zona caliente Y una zona versátil clarísimo Pues bueno, igual que Bitter Lake Lo único que Bitter Lake obviamente pues es la más La más heavy, ¿no? La que más destaca Pero Roos Bay realmente si el avión también pasa cerca Va a haber muchísima, muchísima fiesta en Roos Bay Y obviamente el loot Pues también lo hemos visto en el clip Que hay muchísimo loot Y vamos a acabar con las zonas de loot Si os estáis fijando pues realmente todas las zonas de loot Están por los alrededores del mapa, ¿no? Y es que realmente es lo más lógico Que estén alrededor del mapa las zonas de loot Pues son zonas que realmente no habrá mucha acción Pero en cambio sí que habrá mucho loot, ¿vale? Y yo he remarcado Wind Cliff y Mass Out Factory Y ahí estáis viendo que los círculos son más grandes Creo que por los alrededores En mi parecer son las dos zonas donde yo encuentro más loot En Mass Out Factory hay como tres plantas Tres, tres plantas, perdón Y más casas por alrededor Con lo cual hay mucho loot En Wind Cliff ya hemos visto en el clip Los clips, ¿no? Que he puesto el loot que hay Y después tenemos pues zonas como Safe Store Que realmente pues no es algo que digas Wow, cuánto loot No hay loot Pero bueno, es algo normal Squirrel Depot, lo mismo, ¿no? También un loot normal Luego tenemos el Lobby El Lobby también es una zona donde hay loot, ¿vale? Que no es una zona como tal No es una zona que tenga un nombre encima Pero sí que es una zona que yo creo que la podemos tener en cuenta Esa pequeña isla del Lobby Después tenemos pues Chemical Depot, ¿no? Lo mismo, eso que está ahí No hay loot Está bien y tal Pero ya os digo Resalto Mass Out Factory Y Wind Cliff Y luego pues también tenemos otra zona de loot Que no es una zona como tal Que es la que está entre Roos Bay y Login Camps Si os fijáis hay un círculo ahí en ese puente Porque es que realmente eso No tiene nombre tampoco Y hay muchísimas casas ahí Incluso lo podría haber hecho más grande El círculo amarillo Entre Roos Bay y Login Camps Porque realmente ahí También hay mucho loot O sea, hay muchísimas casas ahí Te puedes encontrar muchísimas cosas Y también es un sitio muy bueno Donde ir a lootear Nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta guía realmente aquí Pues analizando un poquito las zonas de caer Como ya he ido repitiendo durante el vídeo Es algo que es, en mi opinión También depende mucho de cada partida, ¿no? Por dónde pasa el avión O sea, eso es fundamental Por dónde pasa el avión Pues habrá más gente en un sitio o otro Pero estoy hablando en líneas generales, ¿no? En líneas generales y basado en mi opinión Así que lo dicho, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que dejéis un buen like si os ha gustado Para que suba el mismo vídeo Pero del mapa nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo, chavales ¡Chao!